¡Vive sin COVID! ¡Vive sin COVID! Pues estoy aquí con esta chica tan bailonga y guapísima. ¿Cómo te llamas? ¡Judith! ¿Judith qué más? ¡Castro! Pues bienvenida a Comunidad Televisión de LICOR 43. ¡Buenas noches! No para de bailar esta chica, ¡qué marcha, qué marcha! ¡Hombre, por favor, esto es lo mejor que hay en Barcelona! Muy bien, oye, ¿qué te parece esta fiesta que hemos traído aquí de LICOR 43? ¡Estupendamente, por favor! ¡Eso es lo que se merece, Gerona! ¡Claro que sí, claro que sí! Aquí en la catedral, a romper con todo. Pues en Pachao yo he estado ahí bailando. Y si me voy bailando en la sala de salsa... ¿Bailas tú? Bailo. ¿Te marcarías un baile aquí para el LICOR 43? ¡Y tanto! Venga, vamos a dejarla bailar ahí un poco. ¡Madre mía! Eso sí que es romper con todos los códigos. Únete a la corredad. Somos más, somos más, somos más.